Solo un suspiro Bueno. Padrino. Sí, hijita, soy yo. ¿En dónde estás? Estoy en... ¿En dónde? Eso no importa, padrino. Estoy bien. No se preocupen por mí. Bueno. Es mi hijita. Sí. ¿Y dónde está? Pues no lo sé. Lo único que me dijo es que estaba bien. Y me dijo que no nos preocupáramos. Elisa. No te fuiste. Tómate esta pastilla. Y por eso mismo le otorgo los boletos que le dije y se los doy de buena voluntad. Si nunca ha tenido una prueba de que Rosendo Arango y Estefanía Boubier fueron amantes, aquí está. Dentro de este sobre está el nombre de los difuntos. Rosendo Arango y Estefanía Boubier. Solo espero que usted me sepa agradecer que no le costó una gran suma de dinero el obtener esos boletos. Y de que nunca estuvo equivocado. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar para sentir completa tu totalidad. Hay un ángel que respira. Tan solo quiero estar junto a ti, perderme. Gritarle al universo que estoy hecho para ti no hay más. Junto a ti Claro que no, ya estaba feliz. feliz e irse con él. Usted no sabe nada, ¿verdad? Puede que no sepa muchas cosas, pero esta es la que es la segunda noche, que están solos. ¿Tú crees que en todo este tiempo de verdad no han hecho nada? Lamento mucho decirte que llegaste demasiado tarde. Porque tu mejor amigo ya me hizo suya. ¡Cállate! Amor y que duele, amor y que mata. Amor y que mata.